Bienvenida Mara CBA y en un ratito estará Mara con nosotros. Mara que llegó a Córdoba para estar presente, para ser figura central el próximo viernes en la Navidad de Maravilla. Navidad que va a ser una gran fiesta, una enorme fiesta transmitida para todo el país desde LB2, Radio General Paz, por CBA, desde la Plaza San Martín. Y ahí estará Mara, figura central, Maravilla Mara, que está trabajando desde tempranito hoy, en un ratito estará con nosotros también acompañándonos y contándonos lo que ha hecho en Brasil, lo que va a ser en nuestro país y en nuestro canal concretamente y por supuesto la gran fiesta del 24. Bienvenida Mara a CBA, bienvenida Mara a Córdoba, bienvenida a la Navidad de Maravilla. Bueno, enseguida demuestro este tipo que anda por Córdoba buscando chicos. Quiero mandar un saludo muy especial, Walter, antes de continuar, a los 23 millones de habitantes. A Folia de San Pablo es el diario más importante de ese estado. Y la Folia de San Pablo destaca ayer en tapa, exportación, dice, Argentina. Mara Maravilla firma hoy contrato con la red CBA de Córdoba. Eso lo destaca en la portada. Y la nota dice, Mara Maravilla llega a la televisión argentina. Una nota que escribe Armando Antenore y dice, la presentadora de SBT irá a conducir un programa infantil diario en la red CBA de Córdoba en 1994. Dice la nota, después de Yusha, otra brasilera está llegando a la televisión argentina. El Limarí Silva da Silveira, Mara Maravilla, va a conducir en el 94 un programa infantil diario en la red CBA de Córdoba. El programa tendrá 60 minutos de duración. La emisora pretende lanzarlo en mayo a las 18 horas. ¿Saben más que nosotros estos brasileños, te digo? Hoy, sí señor, Mara... Hoy Mara firmó un contrato con la productora de audiovisión que controla CBA. El acuerdo de las redes... Le da derecho de comercializar el programa en todo el territorio argentino. CBA, que nació hace apenas 7 meses, atiende vía satélite o llega vía satélite o por cable a la provincia de Córdoba, al centro de la Argentina y a la ciudad de Buenos Aires. Para las demás regiones transmite diariamente 14 horas de periodismo, deporte, debates políticos y económicos, programas de entretenimiento e infantiles. Todo con la firma de audiovisión. Estamos traduciendo del portugués. Todo con la firma de audiovisión que tiene ya 12 años y haciendo programas de televisión. Tanto la productora cuanto CBA están en manos del empresario Jorge Zapata. Las juntas ocupan un área de 7.000 metros cuadrados en Córdoba y emplean a unos 220 trabajadores. Como no alcanzan todas las provincias argentinas, la CBA vende parte de lo que exhibe para la red América 2 que cubre el país entero. El infantil Pan y Manteca y el musical Telemanías, por ejemplo, pasan en ambas emisoras. El programa de Mara va a engrosar la lista. La Baiana comienza sus grabaciones en abril en el Estudio Mayor de CBA que tiene capacidad para acomodar o para ubicar a 2.000 personas. Un equipo técnico de producción tendrá 20 profesionales, 12 brasileños y 8 argentinos. Cerca de 60 artistas trabajando frente a las cámaras, incluidos payasos, actores, bailarines y patinadores, todos argentinos. Bueno, seguimos con esta nota de la folia de San Pablo que dice, entre abril y diciembre de 1994, Mara tendrá que grabar 250 programas. Mientras tanto, irá a pasar una semana por mes en Córdoba. La presentadora, que continuará comandando un infantil en la cadena SBT, que es la cadena de televisión que está rompiendo todo en Brasil, ya inició aulas intensivas en español, es decir, ya inició clases intensivas en el idioma español. Mara dividirá los musicales y los juegos del programa argentino, o mejor dicho, compartirá los musicales y los juegos con el payaso Ricky, la payasa Gaby y otros personajes como la gata y el burro. En el escenario habrá réplicas de un avión, un dirigible y un circo, sin contar la mini hacienda o la mini chacra, la mini granja, con animales de verdad, caballos, vacas, ovejas, no tiene comparación. No temo las comparaciones entre Mara y Yusha, dice Jorge Zapata en esta nota que publica el folio de San Pablo. Las dos son muy diferentes, comenzando por el color del pelo. Yusha está en la televisión argentina desde hace tres años. En 1994 deberá estar en el aire, se irá del aire. Zapata no revela cuánto ganará Mara. ¡Epa! Zapata... Es más de lo que imaginábamos pagar, dice. Despista. Es más de lo que imaginábamos pagar. A folia, dice la folia de San Pablo, presume que el salario de la conductora girará en torno de los 30.000 dólares mensuales. Bueno, reiteramos esto, no lo decimos nosotros, señores, que lo están viendo en televisión. A esto lo dice el diario La Folia de San Pablo, La Hoja de San Pablo, que es el diario más importante del estado de San Pablo y uno de los diarios más importantes de Brasil. Así que, bueno, es todo un orgullo que ese diario tan importante se ocupe de audiovisión y de CDA, ¿no? Además... Y vemos la fotografía con que ilustran la nota en La Folia de San Pablo. Mara con un... Con una niña, Mara Maravilla, y me parece que lo enmarcan dentro del Mercosur también, porque dice exportación. Me parece que ahora vamos a tener que exportar a Brasil nosotros. Vamos a tener que mandarlo al payaso Ricky a que... Lo vamos a mandar. Lo vamos a mandar. Al payaso Ricky para allá. Bueno, hablando de artistas y hablando de ballet y hablando de cosas, vamos a saludar a César Sol. Están como... Volando. Yo no lo entiendo. Él pudo concretar. Bueno, chicos, suerte con el disco, ¿eh? Bueno, gracias, Rocón. Vamos a estar de nuevo por acá, pero vamos a venir a tocar. Vamos a venir a tocar. Mira, ahí está Mara. A ver, mostrame la Mara de nuevo. Ahí está, Mara esperando. Mara, hola, Mara. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya viene para acá. Bueno. Es muda que hablan. No, no, no. Ya viene para acá. Bueno. Nos vamos con Adriana. Suerte con el disco que venga en Música. Gracias, nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Tomara. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Como fue la arte de magia, Mara está aquí. ¿Cómo estás, Mara? Muy bien, con nostalgia de ti. Me recordé mucho. Hablaste. Va a volver, venga para acá. Y Jesús Cristo, yo estoy acá de nuevo. Y aquí está Mara. Después de poquito tiempo, ¿cuánto pasó? Un mes. ¿Un mes o menos? Sí, un rato. Un ratito. Apenas un ratito volviste a tu tierra como para preparar las valijas y ya venirte para acá y comenzar a conocer al público, a la gente que seguramente te va a adorar a partir de abril o mayo cuando Mara esté en Panimanteca. Pero vamos a hablar de lo que va a pasar el 24. Y antes yo quiero decir que con mucha sinceridad que yo todo el tiempo me recordaba y pensaba mucho en Córdoba, en Argentina y pedí mucho también para que venisse muy rato. Y todo lo que pienso, que pienso, que pido a Dios y mi regalo. Además, este regalo fue muy especial, muy especial porque está acá con ustedes, hace muy bien a mi persona. Es un nuevo horizonte, una nueva vida, una misma vida, nueva experiencia. Nosotros, americanos, argentinos, brasileños, somos todos iguales, hijos de un Dios solo. Pero las costumbres, las formas, las carencias son otras. Y es bueno conocer. Los argentinos son sorprendentes. Los gordos vencen mucho más. Mara, vamos a recordar a la gente que tenemos para regalar una remera de Mara, ¿eh? Que dice lo importante es ser feliz. ¿Cómo es esto de lo importante es ser feliz, Mara? Porque la felicidad, a veces, las personas procuran de forma muy difícil y se olvidan que es como la simplicidad, la felicidad. No necesita ser bella, no necesita tener el cuerpo en forma, no necesita tener muchas platas, ser famosa. Necesita tener y ser lo que tenemos, lo que somos. Yo estuve... Sí, es simplicidad, felicidad. Yo estuve espiando hoy por ahí cuando vos estabas ensalvando y ya estabas rodeada de chicos y de chicas, trabajando intensamente para el show del viernes, ¿no? Y lo que pasa también es que yo hago mi programa hace mucho tiempo en el Brasil. Me gusta. Entonces, para todo el país, unos siete años. Necesitamos de tener combustible, más voluntad. Y cuando estuve acá, en Paimanteca, con los niños de Córdoba, y entonces cuando volví al Brasil, era como si tuve más combustible. He hecho también en el Brasil con más voluntad. Es muy bueno. Cargaste las pilas, como decimos acá. Cargaste las pilas. Sí, saben que Mara es una estrella en Brasil, que es muy querida. Y ayer, cuando partía desde Brasil hacia nuestro país, se registraban estas imágenes en la despedida allí en uno de los shopping de San Pablo. Lo que pasa es que ayer yo fui en un shopping en Peña, que se llama Peña Shopping, hacer la despedida y también la inauguración de mi grife, donde se vaya a tener ropa, zapatos. ¿Tenés allí vos una boutique? Bueno, sí, una. Una. Pero no, es mía. Tiene mi nombre, las mis cosas, porque es una red muy grande que se llama 775-775. Y tiene los derechos de mi nombre para los productos, muñecas, jueguitos, ruegos. O sea, todas cosas para niños. Entonces hay 350 franquías. Y esta es una de las, ¿me comprendes? Claro, allí en el shopping Peña, en San Pablo, y todos los chicos que escuchábamos cantaban Jesucristo, Jesucristo. Y la enorme convocatoria de Mara, con todas las chicas de San Pablo, ¿no? Ahí vemos el shopping precioso, todo adornado para Navidad. Entonces me preguntaban, ¿voy a dejar, abandonar a nosotros? Yo dije, no, yo voy a estar acá también. Pero es algo que yo quiero mucho, estar allá. Y tienen que ser mis amigos para que comprendan mi voluntad también. ¿Comprendes? Claro, además no vas a dejar tu programa en San Pablo. Vas a seguir haciendo tu programa en San Pablo. Y vas a estar aquí, así como lo dice la folia de San Pablo, vas a estar aquí una vez por semana, una semana por mes, grabando todos los programas de pan y manteca que se van a emitir a partir del jueves, del mes de abril. Eso. Yo creo que para el 94 en Brasil yo voy a hacer menos programas. Porque yo hago todos los días. Ah, todos los días. Sí. Entonces, dos veces, ¿comprendes? Porque también tengo que viajar para otros países de América Latina como cantante. Ajá. Ajá. Claro, estás haciendo la carrera como cantante y como animadora de programas de televisión para niños. Mara, tengo varios amados de la gente, ¿no? Dice Carlos de Barrio de los Plátanos, ¿por qué sus canciones mencionan tanto a Jesús? Sí, me preguntó también ayer una persona muy especial porque acá ya hablé y yo voy a repetir que nosotros estamos en vida como pasaje, un sueño. Que nosotros nos olvidamos de cuando éramos niños. A mañana vamos a nos olvidar de como éramos ayer, pero Dios nos cambia y nosotros no podemos nos olvidar. Dios es el único, es eterno, nosotros no. Es cierto. Sí, entonces es lo que hay de real y la mi relación, la mi amistad es muy íntima, que me da fuerza, comprendes, con todo para enfrentar los problemas que también tengo. Yo soy muy llorona, muy sentimental, como las cristianas, y que Dios es mi mejor amigo de nosotros todos, por supuesto. Aparte es un buen mensaje para los chicos, ¿no? Para los bajitos. Sí. Es un muy buen mensaje. Un mensaje. Jesús es un muy buen mensaje para los chicos. Sí, Dios. Nosotros hoy llegamos al Padre si fuera a través del Hijo, entonces a Dios, si fuera a través de Jesús. Yo leo la Biblia, yo no creo, yo no creo, por ejemplo, en muchas creencias que hay en mi tierra, ¿comprendes? Yo no hago parte, no hago parte y no creo, yo creo únicamente en lo que nosotros también hacemos, porque la fiesta en la práctica no tiene valor. El Brasil tiene distintos tipos de ritos que se practican, como el Umbanda y todo eso. En mi tierra, hay mucho. Sí, sí, sí. Acá pregunta Mara, pregunta, ¿Vendrá Mara a Audiovisión con mucha gente de su producción? Pregunta Inés del Centro. ¿Vas a venir a Audiovisión con gente de Brasil? Acá en Audiovisión, en CBA, tiene muchos profesionales que van a me enseñar mucho y de comienzo, de comienzo, yo voy a traer unas personas que son muy importantes para yo, ¿comprendes? Como una señora que cuida de mis cosas, como mi redactor, que vaya a necesitar también de una otra persona que hace los textos en castellano, entonces va a ser una unión de muchos profesionales de Córdoba, de Argentina, con los de Brasil también. Muy bien. Abelardo, que es un niño brasilero que está visitando Córdoba, dice, un beso a Mara, los chicos de Brasil la amamos. Oh, muchas gracias. Lucy de los Naranjos, ¿por qué los grandes artistas de Brasil como Mara son de Bahía? Mara, Mara, Simone, Daniela Mercury, Galcosta, Caetano, Betania, Jorge Amado, Juy Barbosa, María Creusa. Todos allá, ¿no? Todos, todos. En el Brasil tiene también muchos problemas de la inflación, de la hambre, en el norte, en el nordeste, en el Bahía, el problema es mejor, más grande. Claro. Y entonces, todos son artistas, para que se olvide de la hambre, hacemos la música. Y así va, y así va, y Dios ayuda. Claro. Ricardo pregunta, si hasta mayo, cuando vos comiences a grabar acá en Córdoba, vas a mejorar el idioma español y castellano. Ay, Ricardo, mucha paciencia, mucha tranquilidad conmigo, por favor, más voy a tener ahora unos días de vacaciones con una profesora que se va a estar conmigo todo el tiempo, porque todavía yo no he hecho clases. Yo no he hecho, solo la voluntad. Solo la voluntad, claro. De comprender y de hablar. Es fácil, porque es fácil de comprender, pero bueno, va a mejorar su castellano seguramente. Y Pamela dice, Mara, sos divina, te requiero eso, y son muy lindas tus canciones. Muchas gracias, Pamela. Santana, ¿cómo va a ser? ¿Tenéis idea cómo va a ser el gran show del viernes? ¿De viernes? El viernes, el show que va a haber en la plaza. Sí, de Navidad. ¿De Navidad? Ay, porque es una fiesta que nosotros tenemos que estar con nuestra familia. Y acá, este año, yo voy a estar en Córdoba, porque Dios quiera. Y yo pido, beso, que dejen, que haga parte de la familia cordobense. Y yo voy a cantar, a bailar con todas las personas. Y el show, no solo los artistas, mas como toda la gente, va a ser. Tiene que tener mucha vibración, y es un encuentro, es mi apresentación primera, acá en Córdoba, para que las personas se den cuenta de cómo yo soy, de verdad. Y yo tengo mucha expectativa, ansiedad, no veo la hora. No ves la hora. Clarita del Cerro dice, ¿qué piensa Mara de Xuxa? Xuxa es muy amiga, una hermana. Todavía somos concorrentes en mi profesión, mas una competición... Son colegas. Sí. Y más, hay una competición muy sedable, sin reglas suyas, suyas. Sucias. Sucias. Y nosotros, a la parte de trabajo, somos muy, muy hermanas. Ajá. Sí, ella me ama, yo tengo una gata que se llama Xuxa, ella tiene una perra que se llama Mara, pero gata es gata, perra encima, está bien. Claro, porque se han repartido Brasil. Sí, sí. Medio Brasil Xuxa, medio Brasil Mara. Sí, más. Y son 150 millones de habitantes. Sí, tiene como para las dos, tiene como para las dos tranquilamente. Muy distintas, no, tiene para muchas otras, muchas otras, el cielo tiene muchas estrellas. Bueno, vamos a ver una parte del show que Mara realiza en Brasil. Vamos a aclarar a los televidentes que esto está en otra norma. En Brasil la norma de la televisión es otra, no es la misma norma que en la Argentina, por lo tanto, puede haber algunas dificultades de imagen. Pero de todos modos, este es el show de Mara en Brasil. ¡Viva! ¡Oba! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Aponte, levante! ¡Este vez! ¡Yuhuu! ¡Gádenme un abrazo! ¡Eso! ¡Ay, qué abrazo gostoso! ¡De nuevo abrazo! ¡Abre, abre, abre! ¡Abracha! ¡Muy tu brazo! ¡Aperta mi amorzinha aquí! ¡Ay, qué prazerza! ¡Só que solo tiene amor! ¡O mi beijinho! ¡Estalado! ¡Belado! ¡Gostoso! ¡Divertito! ¡Apetitoso! ¡Saboroso! ¡Ey! ¡Como es que nos estamos de amor, de alegria, de felicidad! ¡Ah, señor! ¡Este desenho animado! ¡Eso es maravilloso! ¡Hoy tengo una super aventura de fantástico mundo de Bob! ¡Todo mundo! ¡Pá, pá, 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 parará! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá! ¡A-E-I-O! Una, una, dos... ¡E Bears, los... ¡Yo, ti! ¡A-L-E-A-L ¡Todo mundo batendo o palco! ¡임! ¡Kermia! ¡Quem quer brincar comigo! ¡A-L-E-A ¡Pum! en frente, con nosotros, con nosotros, con gente y en esta que está buena mesa vamos cantar, vamos dançar, vamos brincar, vamos liberar olha a tesourinha, así pula, 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 agita, 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 agita las galera de espera que no se desespera e espera vamos brincar, comida, así pula, 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 agita, agita, agita a nossa galera é bem mais forte ela aqui representando, meninas, a minha maravilha do dia essa gatinha Giovanna Alves e o meu maroto do dia, Bruno Segato e a brincadeira é bem rápido e tem que ser muito rápido mesmo 30 segundos, entendeu? e colocar na ordem essas formas, nas cores exatas voltando comigo 1, 2 já, vai Bruno, azulzinho não, azul aqui, ó, esse o amarelo claro, o amarelo claro a pressa é inimiga da perfeição isso a estrelinha estrelinha o tempo está passando verde abóbora recuperou o corpo azul, Bruno cadê a torcida? eu quero rápido, Bruno uh parou aqui, nesse aqui cadê a torcida das meninas? e você de casa, tá torcendo pra quem? vamos contar quem sabe contar? olha, de trás pra frente, tá legal? 5, 4, 3, 1 e já vai, o azul de baixo isso o amarelinho claro é maravilhê o outro, o outro e o tempo está passando a estrelinha maravilhê maravilhá é o quê? é no salão ainda hoje é um bolso no nosso show e vamos receber o lançamento da minha gripe 7, 7, 5 maravilhá abóbora caiu aqui na show ai, perdeu a música que pode um ponto dois pontos dois pontos não faz mal porque as meninas sempre ganham será? será? sim vamos ver agora a brincadeira com o André e com a Karina ok? é liberta os animais tá vendo ali? a chave rosa menina a chave azul menino gaiola rosa menina gaiola azul menino bichinho em extinção é que tá se acabando bichinho em extinção que legalita é claro aclaramos que se vê em blanco e negro por la distinta tecnologia por la distinta a norma que se vê e a Diana tem que estar aqui fazendo assim vibrando me encantou me encantou rápido hermano dice Emilce o que você faz quando move as mãos quando canta? quando seja assim não sei como se faz tu? sim qual é a pergunta? quando move as mãos quando move as mãos quando canta é o que você diz? sim tem uma linguagem para os surdos que não escutam para os surdos que não escutam claro e tem também uma forma de vibração é outra forma de transmitir o mensagem claro dice Mildred Mara estamos felizes de que vengas a jugar com os meninos de Córdoba e Flavia diz muitas felicidades a Mara seguramente todos eles e muitos mais que vão acompanhar o próximo viernes na plaza quando te presentes ao grande público de Córdoba porque é a plaza central de Córdoba ali é o centro mesmo da cidade e vai ser um show multitudinário nobrembro a Pradı e escorpos nobrembro Gracias. 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 Gracias.